Los duranguenses conocemos la grandeza de nuestra tierra y la fuerza de nuestra gente. Sabemos a dónde queremos llegar y es hora de dar el siguiente paso. Este año llevamos a Durango ante los ojos de México y el mundo como una opción seria, viable, atractiva para las empresas, tanto nacionales como internacionales. Y hoy, fruto de ese gran esfuerzo, firmamos 31 empresas, la generación de más de 26 mil empleos en todas nuestras regiones. Un logro histórico que permite a nuestros jóvenes quedarse a trabajar en su hogar. Con una inversión de más de 30 mil millones de pesos, estamos cambiando la vida de miles de personas y llevando a nuestra tierra al lugar que siempre soñamos. Al lugar que se merece, que este es el año de Durango y nada nos va a detener. En este gobierno cambiamos historias, transformamos vidas y lo hacemos unidos con la grandeza del corazón.